La NASA consiguió lanzar la cápsula Orion tras la suspensión del jueves por problemas técnicos con el cohete Atlas IV. La cápsula Orion es un vehículo de prueba no tripulado diseñado para alcanzar destinos como Marte. Con este lanzamiento, Estados Unidos busca volver a liderar la exploración espacial. La misión de la cápsula consiste en dar dos vueltas a la Tierra a una distancia de 5.793 kilómetros del planeta, unas 15 veces más lejos que la distancia a la Estación Espacial Internacional, en un recorrido que dura unas 4 horas. La cápsula fue diseñada inicialmente dentro del programa Constellation, con el que la NASA esperaba poner nuevamente al hombre en la Luna en 2020, pero el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, canceló el proyecto en 2010 por su alto costo. The dawn of Orion, and a new era of American space exploration. Good engine control on the first stage. Passing 25.